Hola, mi nombre es Sonia. Bienvenido a Soecoel Patronaje y Costura. Hoy veremos la técnica para realizar el patrón de una manga kimono larga. Empecemos. Ya hemos visto la manga kimono corta y manga kimono cortita. En esta ocasión veremos manga kimono larga y también con un largo al codo. Iniciaremos con la manga kimono con largo al codo. Para comenzar hice la base trasera. El link de estos temas estará en la descripción de este video. Desde el largo de la manga base kimono subiremos 18 o 20 centímetros o el largo deseado. Colocamos la escuadra sobre la línea discontinua haciendo coincidir con la medida del largo de manga elegido. La debemos prolongar hasta la línea curva. Si es necesario podemos achicar la medida del nuevo puño. Colocaremos una regla sobre estos dos puntos y trazaremos una línea desde el costado hasta el largo elegido. Desde la parte más profunda de la sisa mediremos un centímetro. Y uniremos estos dos puntos con una línea recta. Esta línea debe medir 7 u 8 centímetros. Será una línea de corte donde añadiremos una pieza muy necesaria para que la persona pueda mover con soltura su brazo. De igual manera se hará el trazo en la parte delantera. Realicé un gráfico para seguir con la explicación. Esta es la pieza de la parte trasera. Les dibujaré la sisa para que se orienten mejor. Este punto está a un centímetro de la sisa, como ya vimos. El corte de esta línea de 7 u 8 centímetros debe realizarse en la tela, no en el patrón. En esta manga existen estos puntos que remarqué y que son muy importantes para el armado de la prenda. Les daré números a todos ellos. El 1 estará en el extremo del puño. El 2. El 3 está cerca de la sisa. 4. Y 5 en la cintura. Como ya les dije, esta es la pieza de la espalda. Acá tenemos el gráfico de la pieza delantera. En la descripción de este video también estará el trazo de la manga kimono en el delantero. Este punto también estará a un centímetro de la sisa. La dibujaré. Y encontramos estos puntos a los que también le daremos números. Este será el 6. El 7. El 9 estará aquí. Y el 10. Ahora dibujaré la pieza que añadiremos a la prenda. Trazo dos líneas donde cada ángulo mida 90 grados. Y dibujo un rombo. Cada lado del rombo tendrá la medida exacta de la línea de corte de nuestra prenda. O sea, 7 u 8 centímetros. Recortaremos esta pieza con un centímetro de margen. Tendremos una pieza para cada brazo. Para explicar el armado, dibujé el siguiente gráfico. Pieza delantera. Trasera. El rombo. Y las dos piezas de la manga. Unidas con alfileres. Los números recién dados nos ayudarán para el armado de la prenda. El 6 y el 5 se unen en la cintura. El 7 y el 4 se encuentran aquí. Este extremo del rombo se unirá a la manga en el número 3. Y aquí en el 8. El 9 y el 2 se unirán acá. En el puño se encuentran el 10 y el 1. Otra opción, sin añadir la pieza del rombo, será uniendo este punto con el escote en una línea de corte. Pero esa y todas las líneas de corte deben pasar a un centímetro de la parte más profunda de la sisa. Entonces debemos modificar el ancho de la manga. Las líneas de corte deben pasar a un centímetro de la sisa y llegar como máximo hasta la línea discontinua. Si queremos más angosto el puño, lo podremos modificar desde la línea curva. El desarrollo de esta opción para dar amplitud en la zona de la sisa, la vimos en la manga kimono corta. Por supuesto que dejaré también el link de ese video. Con esta opción la manga queda añadida a la prenda sin costura alguna. Manga kimono larga. Podemos modificar el puño con la medida requerida. Se unirá al costado con una línea recta paralela a la línea discontinua. Podemos elegir la opción de dar amplitud sin añadir ninguna pieza. O como ya vimos, trazar una línea a un centímetro de la sisa. Esta debe medir 7 u 8 centímetros y seguir los pasos que ya vimos. Bueno, espero que la clase te sirva y te ayude en tu trabajo. Hasta el próximo video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!